Ya está grabando María bien ahora, María bien Venga, vámonos Después no todo y espero a todo el mundo para tener uno Vamos, Carlos Vuelva, descubridora Nuevo mundo que hiciste soñar Vuelva, la canta ahora Un plato sonido de la preamá Vuelva, sobre la aurora Un pueblo entero que viene a rezar Vuelva, 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 vuelva Entre los campos la sierra y la mar Vuelva, caminos de arena Vuelva, marisma y final Vuelva, de jara y romero Vuelva, pegar y alancar Vuelva, bandidos de arena Vuelva, novia de la mar Vuelva, 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 vuelva Sobre la ola se pone a bailar Vuelva, 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 vuelva Vuelva, vuelva, vuelva Vuelva, perdido Vuelva, de jara y romero Me gusta cantar la huelva, hágalo en mi caballo, los fandangos de mi tierra, mientras se despierta el campo. Vuelva, serrana y minera, de borrota y de fandangos, de taberna y de aguardiente, queretina por los campos. Vuelva, serrana y minera, de taberna y de aguardiente, queretina por los campos. Vuelva siempre marinera, por los mares navegando, sobre sus tres carabelas, con otros juntos soñando.